Me lleva el cuadro, me pasa de esquina a esquina Me lleva el rango José, para tenértelo a José Dina Tu gran manipulación, que controlaba la venida Y en el trayecto salgracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Tu vida la lleva el cuadro, me pasa de esquina a esquina Tiene la oportunidad, saque la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Este tiempo fue vivo, me ofrece la caridad Tiene que tener la fuerza, llega a dónde será Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será El que juega con el rango José, para tenértelo a quién sabe Tiene que tener la llave, terminar tu condena, salvo de la vida Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Será positivo, será negativo, yo no sé dónde será Tiene que tener la fuerza, ya no sé dónde será Positivo, negativo, positivo, negativo Era positivo, era negativo, yo no sé lo que será Era positivo, era negativo, yo no sé lo que será Tuve manipulación, te controlaba la avenida De eso ya lo será, y te ha salvado la vida Era positivo, era negativo, yo no sé lo que será Era positivo, era negativo, yo no sé lo que será